Para todos ustedes el tema de No Puedo Estar Sin Ti Ya le gordo Sin palabras Son más No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir En mi recuerdo Siempre existirás No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol lo alumbrará Porque tú no estás Ahora te dices Que pasamos tú y yo Tienes las caricias Que no volverás Dice que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos logra separar No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir En mi recuerdo Siempre existirá Ahora te dices Que pasamos tú y yo Tienes las caricias Que no volverás Que no volverás Dice que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos logra separar No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir En mi recuerdo En mi recuerdo Siempre existirá No puedo estar sin ti Hay capacidades Hay capacidades El tema no puedo estar sin ti Gracias a Ritmos de Córdia Más música Estudio